Bien, el día de hoy vamos a comenzar con el desarrollo de esta prensa, donde vamos a utilizar precisamente estas características que estamos viendo y que vamos a tratar de representarlas de una manera mucho más sencilla para que puedan realizar este pequeño ejercicio que estamos trabajando. Y bien, vamos a comenzar precisamente con esta figura, donde vamos a partir precisamente de una línea de 180 milímetros, la cual la vamos a integrar precisamente con una línea imaginaria hacia estos puntos, y aquí igual, le voy a poner 30 milímetros a esta línea, lo voy a recorrer, la voy a borrar, y aquí le vamos a poner 40 milímetros de altura a esta línea. Posteriormente vamos a hacer aquí una perpendicular de 72 milímetros, y bajamos, precisamente desde aquí, y desde aquí procedemos a hacer nuestra línea de 25.4 milímetros, y aquí de 30, para después cerrar con 10, y utilizar una perpendicular de 42 milímetros, y cerrar finalmente este punto como lo vemos aquí. Aquí ya tenemos nuestra medida, vamos a corroborar que estas medidas sean las correctas, ¿está bien? Entonces, posteriormente, esta pequeña línea la vamos a borrar, y desde aquí generamos una línea de 10 milímetros, y vamos a hacer una perpendicular nuevamente horizontal de 75 milímetros, aquí la ubicamos, y vamos a ubicar precisamente 182.6 de altura, hasta abajo, 182.6 de altura, vamos a volver a acomodar la medida, 182.6, y la vamos a enlazar precisamente con esta parte, donde, al punto final, vamos a hacer aquí una perpendicular de 38 milímetros, esta línea la vamos a enlazar precisamente con este punto, y este de aquí, con este punto, para finalmente, seleccionar estas líneas, y eliminarlas. Aquí lo que les recomiendo es, sacar una copia, y tomar en cuenta, las dimensiones que vamos a usar, para poder, trabajar, primeramente, las partes tangenciales, y medidas que ahorita vamos a ocupar. Aquí, por ejemplo, voy a borrar, estos elementos, y este elemento lo voy a recorrer, exactamente en este punto, y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, aquí voy a utilizar esta línea, aquí voy a eliminar, esto que no me sirve, aquí voy a utilizar la herramienta trim, cortar, selecciono ambas, enter, enter, y ahí cortamos precisamente el objeto. Posteriormente vamos a utilizar un fillet, con un radio, de 32 milímetros, el cual vamos a ejecutarlo, desde este punto, y aquí también lo vamos a ejecutar, desde este punto, con los 32 milímetros, y posteriormente hacemos, los radios internos, de 16 milímetros, aquí utilizamos los radios de 16, y aquí volvemos a aplicar, el radio, y aquí queda precisamente esta figura, donde vamos a ocupar, el join, para unirla y convertirla en polilínea, aquí utilizamos el join, lo estoy utilizando, damos enter, verificamos que las líneas, que hayan quedado unidas, aquí hay que procurar hacerlo, uno por uno, si no nos lo permitió hacer, todo junto, entonces vamos a, volver a unir, join, seleccionamos lo que está unido, lo volvemos a unir con detalle, con mucho cuidado, y en este sentido, nos damos cuenta, que ya no estaría en esta unidad, vamos a, re verificar que también aquí esté unido, y vamos a aplicar un empalme, con la herramienta offset, de 7 milímetros, le damos enter, le damos aquí, 7 milímetros, voy a darle control Z, y voy a utilizar el empalme de 7 milímetros, 7 milímetros, y ahí están nuestras medidas, bien, hay que recordar, que este límite, nos faltan los 30, yo les recomiendo aquí, que esto lo guardemos, porque ahorita lo vamos a necesitar, bueno, desde este punto de vista, lo que ahorita vamos a aplicar, precisamente es, este desarrollo, vamos a, necesitar, voy a quitar el orto, para hacer los límites, de unas líneas angulares, lo desactivamos, y exactamente, en el radio de esta línea, lo hacemos a 45 grados, exactamente así como está, y hacemos lo mismo, aquí, buscamos el origen, de la línea, aquí, está a 45 grados, posteriormente, buscamos los límites, de esta curva, aquí mismo, pero aquí, si vamos a utilizar, precisamente, nuestros elementos, perpendiculares, con modort, es decir, los utilizamos, y en la división, de la curva, de esta línea, igual, utilizamos el modort, finalmente, para, edición de este elemento, y hacer los círculos, vamos a utilizar, un modo, de tres tangentes, tan, 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 que es el tangente, 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 y que nos va a permitir, hacer precisamente aquí, un tangente, un tangente, enter, repetimos la acción, aquí, tangente, 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 repetimos la acción, tangente, tangente, que se vuelve a hacer, de la misma forma, y por último, aquí lo vamos a hacer, en esta figura, algo, así, bien, posteriormente, aquí lo que vamos a hacer, es, eliminar estos límites, y vamos a proceder, a recortar nuestra figura, en este caso, voy a utilizar el trim, selecciono, enter, y, eliminamos esta parte, posteriormente, aquí, voy a hacer lo mismo, utilizar el trim, desde este punto, voy a seleccionar, con una ventana de selección, ambas esquinas, y aquí, seleccionamos, esta parte, aquí abajo, perdón, aquí arriba, hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos estos límites, con una ventana de selección, aquí no tenemos escape, posteriormente, seleccionamos estos límites, también, cortamos, porque aquí no necesitamos, absolutamente, nada, posteriormente, hacemos el trim, entre estas dos líneas, nuevamente, utilizamos, utilizamos, nuestro trim, y, ya tenemos, precisamente, nuestra, figura, ahora, aquí hay que tomar en cuenta, mucho, este punto, yo voy a sacar, sacar una copia, exactamente, aquí, y voy a pasarla, acá nuevamente, esto, porque lo voy a hacer, porque yo voy a tomar, el punto medio, como referencia, de esta figura, y aquí, yo ya tengo la figura, realmente, como punto medio, y esta es la distancia, que yo voy a necesitar, precisamente, hacia aquí afuera, pero si yo necesito, volver a sacar, esta imagen, y volver a, a desarmar, esta figura, yo tendría que utilizar, un explode, y al explotar, nuestra figura, voy a quitar, el modo polilínea, no importa, aquí, lo importante, es tener, precisamente, esta referencia, para poder extender, estas líneas, extends, tanto de arriba, como, de abajo, enter, y las extendemos, exactamente, a este punto, ponemos, esta nuevamente, enter, y ahí está, y aquí, lo que hacemos, es nuevamente, utilizar, la herramienta trim, volvemos, a seleccionar, recortamos, y aquí, nuevamente, recortamos, bueno, aquí tenemos, que hacer también, un join, nuevamente, para poder, establecer, esa forma, aquí, ya lo hice, anteriormente, ya lo hicimos, aquí lo volvemos, a hacer, aquí lo estoy, procurando hacer, uno por uno, para que no tengamos, ningún problema, esperemos, no tenerlo, y al momento, de realizar precisamente, esta figura, damos el enter, seleccionamos, vemos que no, nos lo hizo todo, volvemos a utilizar, el join, y vamos a procurar, que, nos lo vuelva a unir, seleccionamos, este, junto con este, enter, y aquí, ya queda, solucionado, el problema, que estamos, buscando, bueno, una vez, que queda, solucionado, sacamos, una copia, nuestra figura, y aquí, lo que hacemos, es eliminar, toda la parte interna, y, el izquierdo, lo dejamos, tal cual, lo estamos observando, nos vamos a nuestro orbit, y lo seleccionamos, el primero, lo vamos a aplicar, con una extrusión, por press pull, y en ese sentido, vamos a generar, una extrusión, de 19 milímetros, exactamente, como lo vemos, que ya tengo, en un modo, rayos X, y bueno, aquí, voy a utilizar, una extrusión, a 6.35 milímetros, y a donde, vamos a proceder, ahorita mismo, precisamente, ahorita, lo que yo voy a hacer, es utilizar, la ubicación, de elementos, en el espacio, por puntos medios, aquí yo saque, un punto medio, y también, yo voy a obtener, el punto medio, de este elemento, hacia este elemento, hay que recordar, que tenemos activado, nuestros snaps, desde aquí, que son los que nos permiten, activar, los puntos medios, puntos finales, centros, etc, aquí, le damos un escape, para ocultar, la ventana, y aquí, aquí utilizo, el punto medio, para colocarlo, exactamente aquí, en este sentido, lo que estamos obteniendo, es ya, un objeto, eh, interno, con, bajos, relieves, en este sentido, lo que nosotros, vamos a hacer, establecer, ya, conforme, los puntos medios, que nosotros tenemos, precisamente, un, por el lado frontal, vamos a establecer, de un cilindro, si no, responde, el UCS, vamos a hacerlo, exactamente, como lo estoy haciendo, para que lo reconozca, y aquí, diámetro, 30, y le damos, una altura de 40, y exactamente, así como tenemos, esta figura, la vamos a colocar, en el punto medio, al ras, de este objeto, así como lo, estamos observando, aquí, aquí vemos, que está el ras, pero está el ras, al revés, vamos a ocupar, este ras, exactamente, aquí, y aquí tenemos, precisamente, este objeto, de esta forma, y, posteriormente, aquí vamos a utilizar, lo mismo, diámetro 30, y le vamos a poner, 12, 0.7 milímetros, y vamos a utilizar, una línea, que esté desde este punto, a este punto, y que es lo que vamos a hacer aquí, aquí hay que tener, mucho cuidado, porque, realmente, lo que nosotros, necesitamos hacer, es un punto medio, y hay que verificar, exactamente, aquí desde nuestro cuerpo, en teoría, cuánto tenemos, de excedente, aquí lo observamos, tenemos, un aproximado, de 2, entonces, aquí lo podemos verificar, esto lo toco, en el punto medio, pero, estoy omitiendo, algo muy importante aquí, realmente, aplicando, mi punto medio, donde debe de ser, por ejemplo, aquí, yo lo voy a ocupar, el punto medio, y lo puedo colocar, exactamente, aquí, observamos, nuestro objeto, exactamente, al punto medio, y nuestro siguiente paso, por, experiencia propia, se los recomiendo, es sacar una copia, y desde este mismo, punto de vista, unir, bueno, voy a cambiar, el word, el UCS, y vamos a unir, todo lo que acabamos de hacer, el interno, con el externo, le vamos a poner, enter, y vamos a activar, nuestro x-ray, para corroborar, exactamente, lo que acabamos de hacer, es, correcto, bien, una vez que nosotros, terminamos esta parte, así tal cual, es muy importante, que, nosotros, realicemos, ya desde esta perspectiva, aquí guardamos, la figura, eh, es importante, que desde aquí, realicemos ya, un fillet, en estos elementos, donde vamos a aplicar, un radio, de un, milímetro, selecciono, la figura, enter, selecciono todo, la forma, ya me lo hizo, aquí hacemos, exactamente lo mismo, enter, seleccionamos, esta parte, y lo hacemos, en este caso, también, buscamos la manera, en que, no nos salga, ningún error, es muy probable, que en nuestros casos, nos genere errores, tenemos que, hacerlo, varias veces, para evitar, precisamente, este tipo de errores, bueno, aquí por acciones de tiempo, no, voy a, hacer el de abajo, pero, hay que hacerlo, por ambos lados, es decir, ya tenemos este, pues ahora, seguiría, precisamente, hacer, el del, en, en el relieve, de aquí abajo, voy a poner, aquí esta vista, únicamente, para, efectos de, visualización, y aquí sería, exactamente, lo mismo, seleccionamos, y aquí empiezan, a trabajarlo, hasta que, la figura, quede, igual, que aquí arriba, bueno, nuestro siguiente paso, sería, precisamente, establecer, una circunferencia, perdón, un fillet, estas partes, donde nosotros, vamos a obtener, estas figuras, y aquí hay que tener, mucho cuidado, en cómo, lo vamos a, referenciar, es decir, recomiendo, que aquí, utilicemos, una vista, tal cual, la están viendo, para que, desde aquí, comencemos, a trabajar, esta parte, es importante, borrar, todo tipo, de línea, imaginaria, aquí, que nos, evite, trabajar, todo tipo, de circunferencias, porque si no, no nos, lo va a permitir, hacer, si se fijan, estoy borrando, todas las líneas, que me están, molestando, porque si no, no me van a dejar, trabajar, entonces, por ejemplo, desde aquí, yo ya puedo, trabajar, incluso, los, radios internos, de abajo, seleccionamos, aquí, podemos hacer, seleccionamos, aquí, vuelvo a hacer, lo mismo, esta parte, no la voy a necesitar, esta sí, la voy a tener que, trabajar, y ahí, ya tenemos, ambos lados, cortados, posteriormente, aquí, voy a utilizar, lo mismo, y ya lo pude cortar, en este lado, está generando un problema, hay que verificarlo, una línea, que está dibujada, que no nos deja, trabajar, una línea, oculta, que no nos permite, trabajar, esta sección, si fijan, aquí está, generando problemas, vamos a seleccionarla, y la suprimimos, así, una vez que tenemos, este elemento, lo volvemos a, ponerle, el fillet, y aquí, es una cuestión, de paciencia, para poderlo, trabajar, nosotros, tendríamos, que utilizar, aquí, en el radio, yo les recomiendo, un radio de dos, para hacer, este fillet, y aquí, ya nos podríamos, ir, de lleno, por toda nuestra figura, de lleno, por toda nuestra figura, yo les recomiendo, estos elementos, aquí, ya con, dos milímetros, milímetros, exactamente, así, como lo estoy haciendo, toda esta parte, ya es con dos milímetros, y trabajarla, por toda, por toda, la figura, una vez, que ya, trabajamos todo eso, vamos a seleccionar, aquí, en la parte frontal, un diámetro, de 19 milímetros, cilindro, una medida, que no, que no, la tiene realmente, pero rebasa, precisamente, estos 40, y la vamos a colocar, aquí al centro, para qué, para atravesarla, seleccionamos nuestra figura, enter, y desde aquí, poder ya, trabajar la figura, hay que recordar, que tiene que estar, totalmente curveada, o fileteada, por decirlo así, en todas sus figuras, y el resultado, es este, que estamos viendo aquí, si ustedes observan, ya está todo, fileteado, es una cuestión, de tiempo, si, hay que trabajarlo, pero bueno, desde ese punto de vista, ya la figura, quedaría de esta forma, y nuestro siguiente paso, sería precisamente, utilizar, el, presionador, precisamente, como lo vemos, aquí, que es lo que pasa, es que ustedes, tienen que hacer, precisamente, un cilindro, que tenga, el diámetro, de 19 milímetros, sobre, una distancia, de 120 milímetros, aproximadamente, vamos a verificar, que esta medida, sea, real y correcta, 120 milímetros, y sobre esta, vamos a hacer, aquí una pequeña, visualización, en alambre, vamos a generar, un nuevo, cilindro, que va a tener, de diámetro, 19, perdón, 12, 12.7, el diámetro, de 12.7, y, le vamos a poner, una altura, de 19, en la dirección, en lo que están viendo, para, utilizar, aquí abajo, un, cilindro, que va a tener, un diámetro, de 6.35, por una altura, de 12.7, exactamente, así como lo ven, posteriormente, vamos a tener aquí, un toroide, que vamos a hacer, así en vista, en vista, perdón, con el UCS, en top, y el toro, así lo hacemos, ya, sobre, el suelo, le vamos a poner, un diámetro, de 45, y aquí, en el 45, le vamos a poner, un diámetro, de 15, y exactamente, así como tenemos, esta figura, nada más, aquí lo que les recomiendo, es, lo siguiente, vamos a utilizar, una pequeña guía, exactamente, aquí, sobre este objeto, voy a seleccionarlo, todo junto, y aquí vamos a ver, como realmente, lo vamos a alinear, si tenemos, 45 sobre este centro, en un modo ortogón, diagonal, vamos a ponerle, 22.5, y este punto central, es exactamente, el que tiene, que coincidir, con este, por lo tanto, ya tenemos el objeto, y, es, preciso, tomar la unión, exactamente, como, como, lo vemos, aquí, hace uno de la figura, y nuestro siguiente paso, es precisamente, hacer, una helicoide, donde, vamos a utilizarla, desde el draw, pero, la vamos a dibujar, desde el front, aquí, desde el front, utilizamos la helicoide, con la idea, de generar, un helicoide, una espiral, que le vamos a poner, un diámetro de 19, está correcto, y aquí, utilizamos el número de vueltas, el número, del número de vueltas, van a ser, precisamente, 48, aquí, las ubicamos, 48, las anotamos, le ponemos, enter, y nos vamos a ir, sobre una distancia, de, 115, más o menos, 110, 110, nos vemos, enter, y nos damos cuenta, precisamente, de que aquí, ya el objeto, está, con un origen, y por acá, debe tener un final, es muy importante, considerar esto, para que, una vez que tenemos, este origen, el objeto, lo coloquemos, exactamente, en el punto, medio, y desde aquí, generar, en modo perpendicular, es decir, desde el piso, en world, una circunferencia, que va a tener, un diámetro, ojo, aquí hay que tener cuidado, top, una circunferencia, que va a estar perpendicular, diámetro, 2.3, algo así, este proceso, nos va a llevar, a dar origen, precisamente, a, hacer una ruta, y esta ruta, la vamos a partir, de, un elemento, donde, vamos a aplicar, así como lo vemos, nuestro objeto, la herramienta, sweep, al darle, la herramienta, sweep, le damos, enter, nos va a pedir, que seleccionemos, la ruta, aquí, nos está indicando, que seleccionamos la ruta, y vamos a seleccionar la espiral, le damos enter, y en ese mismo momento, lo que sucede, por acciones de tiempo, yo ya lo tengo preparado, pero nos tiene que salir, precisamente, esta parte, este elemento, donde, ya estamos observando, con detalle, que se hizo la espiral, posteriormente, lo que se hace aquí, es darle click, al subtract, seleccionamos el cilindro, enter, y seleccionamos, este, que es lo que va a suceder aquí, al seleccionarlo, y darle enter, precisamente, lo que obtenemos, es precisamente, el resultado, que estamos observando, aquí, posteriormente, lo que vamos a hacer aquí, es, utilizar, una vez que ya está, nuestra figura, cortada, por ejemplo, en este caso, yo ya la tengo cortada, yo la puedo utilizar, desde aquí, vamos a darle, click, enter, vamos a esperar, a que corte, para que realice su acción, aquí, aquí ya lo corto, y ya podemos obtener el objeto, con claridad, de lo que, nosotros, queremos, utilizamos, aquí, ya lo voy a, utilizar, y por acciones de tiempo, no lo voy a, realizar, porque, porque voy a hacer, el émbolo, que tenemos abajo, como vamos a hacer, este émbolo, este émbolo, va a partir, precisamente, de un cilindro, que lo vamos a hacer, desde el frontal, vamos a aplicar, precisamente, un cilindro, que va a tener, un diámetro, de 19 milímetros, por 12.7, y posteriormente, vamos a utilizar aquí, igual, voy a darle, click, al wireframe, y utilizo aquí, en la parte interna, un diámetro, de 6.35, hacia adentro, con una altura, de 12.7, este pequeño tubo, el cual, lo voy a seleccionar, con subtract, enter, le damos click, enter, y lo que observamos, es precisamente, esta figura, posteriormente, aquí, lo que se hace, es utilizar, nuevamente, el mismo proceso, diámetro, 25.4, por, 12.7, o en este caso, perdón, lo podemos hacer así, en 12.7, y aquí, va a depender, precisamente, de cómo, queramos, precisamente, el objeto, que nosotros, estamos haciendo, este, yo lo tomo, del centro, y aquí, un envuelo, que se va a encargar, precisamente, de esta figura, y aquí, lo que voy a hacer, en este punto, es colocarlo, al punto medio, este, lo colocamos, al punto medio, y lo que hacemos, es precisamente, unirlo, y como se tiene, la figura, aquí, únicamente, utilizamos, un pequeño fillet, aquí, vamos a tratar, de que nuestra figura, quede, 6 milímetros, vamos a ponerle, 3, 3 milímetros, aquí, 3, y exactamente, nos va a salir, este elemento, para posteriormente, hacer una rondana, de 3 milímetros, exactamente, como la vemos aquí, esta rondana, también va a ser, precisamente, algo muy parecido, a esto, pero, para que aquí, no haya problema, vamos a ocupar, nuestra figura, en la parte central, la seleccionamos, y esta quedaría, exactamente, aquí, a este punto, y por último, vamos a hacer, un cilindro, de diámetro, 19 milímetros, por, 3.2, la altura, y, vamos a hacer, aquí quedó, un poquito, gafronio, vamos a hacer, un diámetro, 22 milímetros, por 3.2, y, vamos a hacer, un diámetro de 19, regresamos, y lo que vamos a hacer, es darle el subtract, una vez que está sustraído, ya colocamos, este objeto, exactamente, en este punto, y es aquí, donde ya, cada elemento, va a adquirir, sus características, y que es lo que va a proceder, precisamente, que nosotros, vamos a tener que hacer, de la prensa, una idea, como lo que vamos a ver, exactamente, ahorita, por ejemplo, al abrir, este, esta parte, de la prensa, vamos a esperar, un momento, vamos a dividirlo, por partes, y es aquí, donde nosotros, vamos a adquirirle, precisamente, ya, viendo una, visualización, conceptual, vamos a generar, precisamente, una capa nueva, que este tema, ya lo conocemos, para el cuerpo, para las cotas, para la rondana, para el tornillo, y para cada parte, y en este caso, hay que recordar, si por ejemplo, yo hago, una cota nueva, pues, únicamente, nada más, por ejemplo, yo puedo poner, una nueva cota, new layer, y la vamos a, corresponder, con el elemento, no sé, cuerpo, y lo pintamos, de color rojo, no le vamos a dar, ninguna propiedad, más que el color rojo, activamos la capa, únicamente aquí, y al seleccionar, este elemento, que es nuestro cuerpo, lo voy a activar, precisamente, a la capa, y ya con esta, acción, lo que nosotros, estamos haciendo, precisamente, es, que vamos a poner, control Z, control Z, control Z, como aquí pasó, por ejemplo, con nuestro, objeto, lo activamos, como, cuerpo, y observamos, que ya cambió de color, exactamente, con el modo plano, es lo que vamos a obtener, cada uno, de los objetos, va a estar, seleccionado, yo les recomiendo, que utilicen, un plano, para cada parte, donde por ejemplo, tienen el émbolo, aquí está la medida, real, del émbolo, del émbolo, perdón, en el caso del cuerpo, aquí, nos regresamos, a la medida del cuerpo, vamos a obtener, esta pequeña medida, así, aquí la observamos, es importante, que le pongan, pausa, para que lo puedan ver, para aquellos, que tengan duda, voy a mover, poquito, esta medida, en el caso, en el caso, de la rondana, esa ya la vimos, anteriormente, tenemos las medidas, pues bueno, para hacer un explosivo, pues, últimamente, nada más, es cuestión, de despiezar, la figura, por ejemplo, aquí, en mi plano completo, de la figura, yo puedo utilizar, cada elemento, lo puedo, despiezar, lo puedo mover, en modo ortogonal, de acuerdo, a cada dirección, y ya, en el renderizador, donde lo queramos hacer, podemos hacer, este despiece, hay que guardarlo, precisamente, como, perdón, exportarlo, como, other formats, y aquí, lo tendremos, que mandar, como, modo iges, para que, nuestro elemento, en un renderizador, nos lo puedan leer, desde SolidWorks, o Keyshot, y pues, finalmente, el resultado, como ya lo habíamos platicado, está, aquí, y, lo puedan realizar, repito, espero, que les haya sido, de su utilidad, muchas, muchas gracias,